Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y este va a ser el primer tutorial sobre una serie de tutoriales que voy a ir haciendo sobre las técnicas que vamos a poder usar a la hora de hacer un fotomontaje. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. ¡Suscríbete! 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 el enlace de descarga en la caja de descripción del vídeo además os dejaré el enlace a las imágenes originales por si queréis trabajarlo de otra manera o con las imágenes completas porque os apetece hacer un montaje mayor lo primero que voy a hacer es venir a archivo colocar elementos incrustados y cojo la imagen del ciervo que la tengo aquí ya recortada como veis está en formato png y como digo os la dejaré abajo para descargar para aquellos que queráis seguir el tutorial una vez la tengo aquí la colocó aproximadamente por donde quiero que vaya y ahora pulsando la tecla shift o mayúsculas tiro de una de las esquinas hacia adentro para conseguir el tamaño que quiera tener aproximadamente en nuestro trabajo que sería pues más o menos por aquí una vez ya lo tengo vengo aquí arriba a validar o pulso enter y lo primero que voy a hacer es crearme un ajuste de curvas para lo que vengo aquí abajo le doy a curvas para llevarme los tonos del ciervo a lo que sería el tono general de la escena esto en el anterior tutorial os mostraba cómo hacerlo de otra forma por medio de otros ajustes de color aquí digamos que va a quedar ajustado en tonos e iluminación prácticamente con este ajuste entonces lo primero que hago es hacer clic en este icono para que se convierta en máscara de recorte y afecte únicamente a lo que sería nuestra capa ciervo ahora lo que voy a hacer es bajarle un poco la iluminación aproximadamente por aquí puesto que tiene bastante iluminación y acto seguido me voy a venir a los diferentes canales de color para conseguir la tonalidad que vamos buscando la temperatura de color mejor dicho que vamos buscando en nuestro ciervo me voy al canal azul puesto que el canal azul siempre va a actuar entre el azul entre el azul que lo tendríamos en el triangulito de la derecha el regulador de la derecha y si manejamos el regulador de la izquierda nos va a llevar hacia los amarillos que es el complementario del azul vale pues muevo un poco lo que sería el regulador de los negros hacia la derecha hasta aproximadamente por aquí como veis ya va cogiendo la temperatura de color que tenemos en toda la escena lo siguiente pues me puedo venir al canal de verdes y aquí lo mismo si movemos el regulador de la derecha vamos a trabajar vamos a aumentar los verdes en lo que sería nuestra imagen pues cojo este regulador y lo voy a llevar un poquito hacia la izquierda levemente para conseguir un poco esta tonalidad esta temperatura de color que vemos en general que está entre amarillo y verde en lo que es la zona de iluminación vale antes de continuar con esto puesto que podríamos seguir bajándole un poco la iluminación global bajándole aquí pero podemos hacerlo de otra forma me voy a crear una nueva capa de ajuste de curvas por encima de ésta igualmente activo el icono de crear máscara de recorte y aquí lo que voy a hacer es llevarme el regulador inferior hacia la derecha hasta aproximadamente por aquí vemos que queda excesivamente contrastado no nos preocupemos porque ahora vamos a trabajar en la máscara de capa de la capa de ajuste de curvas para conseguir que quede mejor integrado venimos a la herramienta degradado que tengo aquí o pulsando g y aquí arriba vamos a coger voy a restaurar los degradados vamos a coger el primero o el segundo en mi caso como tengo los colores por defecto el negro como color frontal y el blanco como color de fondo pues me valdría cualquiera de estos dos a transparente o a blanco puesto que tanto el transparente como el blanco nos van a mostrar lo que tenga la capa dentro de nuestra máscara de capa pues voy a coger por ejemplo el segundo de negro a transparente y voy a hacer un degradado aproximadamente por aquí con la máscara de capa activada esto hay que recordarlo porque si estuviese activado aquí lo que habríamos hecho no valdría para nada y una vez estamos aquí voy a ampliar la imagen voy a coger la herramienta pincel que tengo aquí o pulsando b con botón derecho por eso muestro la paleta de pinceles voy a coger este pincel por ejemplo con dureza mínima y lo que voy a hacer es ocultar esta iluminación que acabamos de darle con el ajuste de curvas en ciertas zonas para buscar brillos amplio y voy pasando por zonas como digo para conseguir estos brillos y que tenga más iluminación vale una vez que he hecho esto podemos mejorar si queremos nuestro ajuste de curvas por ejemplo bajarle un poquito más la iluminación en toda la zona de abajo que es donde únicamente está afectando y de esta manera vemos como hemos conseguido oscurecer la imagen y tener una serie de brillos de la iluminación que nos viene de esta zona de aquí como veis aquí abajo a la derecha está más iluminado que en toda la zona restante de la imagen pero claro me diréis si la iluminación está pero como que ha quedado más contrastado vale pues podemos hacer varias cosas una de ellas sería cambiar el modo de fusión a luminosidad donde apenas vemos cambio y otra que podemos hacer es venir abajo y vamos a crear ahora por ejemplo una capa de ajuste de niveles lo mismo activo este icono para tener máscara de recorte y aquí lo que voy a hacer es subir un poquito el contraste general y ya que estoy aquí voy a aprovechar para conseguir el efecto de niebla que hay en toda la imagen como vamos a conseguirlo pues muy sencillo cogemos el regulador de niveles de salida que tenemos aquí abajo a la izquierda el de los negros y lo vamos a llevar un poco hacia la derecha como veis se nos va aclarando bastante la imagen de hecho cuanto más lo lleve a la derecha pues mucho más la vamos a aclarar pero lo que buscamos es digamos recortar un poco los negros para que se note como si hubiese hay una pequeña neblina por encima de lo que sería nuestro cervatillo vamos a dejarlo aproximadamente por aquí pero si nos fijamos vemos que en lo que sería la parte inferior del ciervo venimos arrastrando lo que sería la hierba original que había en la fotografía original vale pues nos vamos a la capa de ciervo y aquí lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa con la herramienta pincel que ya tenemos y color negro pulso de nuevo botón derecho vamos a seguir con el mismo pincel que estábamos un pincel redondo de bordes suaves vamos a ir ocultando todo lo que sería esta zona de manera que parezca que tiene las patas hundidas en la hierba vale una vez que he hecho esto veo que todavía puedo mejorar un poco lo que es la iluminación y tonalidad del ciervo pues lo bueno de trabajar con capas de ajuste es que los ajustes no son destructivos y siempre podemos volver a ellos vuelvo a la primera capa de curvas que usé que es con la que ajuste la temperatura de color y la iluminación y cómo podemos reducir un poquito más la iluminación del ciervo pues vamos a coger este punto y lo vamos a bajar hacia abajo hasta conseguir que tenga la iluminación que nosotros vamos buscando en este caso pues la iluminación está ya bastante bien equilibrada con lo que sería el entorno y se puede decir que prácticamente tendríamos el ajuste terminado no me va a entretener mucho más porque el concepto creo que va quedando claro y como mucho pues si quisiéramos a lo mejor llevarlo un poquito más hacia los amarillos vamos a probar si podría estar bien ahí me voy a ir de nuevo a la capa de ajuste de niveles que es con la que digamos le di la niebla como vemos ahí está contrastado llevando el regulador hacia la derecha voy consiguiendo ese efecto de niebla que comentaba antes pero vamos a reforzar un poquito más esta niebla me vengo abajo creo una capa nueva aquí en la paleta de capas y ahora pulsando la tecla alt me sitúo entre medias hago clic y me crea una máscara de recorte también para esta capa la renombro como niebla y aquí lo que voy a hacer vuelvo a coger la herramienta degradado y en lugar de ir de negro a transparente como fuimos antes voy a ir de blanco a transparente como hemos conseguido esto si nos fijamos los colores antes estaban como negro como frontal y blanco como fondo de manera que el degradado nos iba de negro a transparente si ahora mismo yo pulso estas flechitas cambio los colores o pulsando x y ahora ya tengo de blanco a transparente vale vamos a coger y vamos a hacer un degradado aproximadamente por aquí de manera que nos va a afectar únicamente a lo que sería la zona de la cabeza y quizá un poco el lomo lo puedo mover para conseguir que afecte un poquito más y ahora lo voy a poner en modo de fusión trama que como veis queda exactamente igual pero el modo de fusión va a afectar de otra manera y ahora en lugar de bajar la opacidad lo que voy a hacer es bajar el relleno consiguiendo de esta forma que el modo de fusión trama siga afectando exactamente igual es un concepto extraño pero es una de las diferencias que hay de trabajar con opacidad a trabajar con relleno vale pues voy a bajar el relleno hasta aproximadamente hasta aproximadamente 30 de manera que la cabeza digamos va a estar un poco más dentro de la niebla que lo que sería el resto del cervatillo que vemos que sigue quedando excesivamente claro pues podemos volver al ajuste de curvas que hicimos previamente y en este punto le vamos a bajar un poquito consiguiendo que esté un poco más contrastado y ya lo último que nos quedaría sería crear la sombra decir para aquellos que estéis interesados que en la caja de descripción del vídeo dejaré una lista con todos los vídeos donde muestro cómo recortar un objeto ya lo hice en el tutorial que he mencionado antes lo he hecho en bastantes tutoriales más y creo que no merece la pena repetirlo en este tutorial puesto que hay muchos tutoriales a los que se puede echar mano para verlo como digo lo dejaré abajo y a su vez también dejaré un enlace a un tutorial que tengo para crear sombras bastante más completo de con lo que vais a ver ahora porque voy a hacerla bastante más rápido dicho esto me sitúo en la capa ciervo y ahora pulsando control hago clic en el icono de capa nueva renombro como sombras y la sombra la voy a dibujar a mano cojo la herramienta pincel y ahora vamos a tomar una muestra de uno de los negros de la escena que ya tiene esa temperatura de color que vamos buscando hago clic sobre el color y vamos a coger por ejemplo este negro como veis ya tiene cierta temperatura de color y esto nos va a ayudar antes de empezar a dibujar la sombra la voy a poner en modo de fusión multiplicar y ahora ya puedo dibujar mi sombra pero antes de nada pulso botón derecho y le voy a dar dureza al 100% prefiero hacerlo así y después darle un mínimo desenfoque porque a mi modo de ver pues o queda mejor o lo tengo más controlado vale aumentó un poco el tamaño del pincel y empiezo a dibujar lo que sería la sombra más o menos de lo que yo quiero que vaya a ser la sombra lógicamente teniendo en cuenta que la luz nos viene de la zona de la derecha y fijándonos un poco en la sombra que proyecta lo que sería el banco vamos a alargarla un poquito más por ejemplo por aquí puesto que el banco nos proyecta una sombra bastante larga vamos a dejarla más o menos por aquí y una vez que ya tenemos dibujada nuestra sombra lo que hago es que me voy a venir a filtro desenfoque desenfoque gaussiano y aquí le voy a dar un valor de dos píxeles aproximadamente o incluso si queremos un valor de tres puesto que no es una sombra dura es un ambiente muy difuso damos ok y le voy a bajar la opacidad pues aproximadamente a un 30 35% más o menos para que quede lo que sería igualada con la sombra que tenemos del banco si os fijáis los tonos de la sombra quedan prácticamente iguales para mejorar esta sombra que hacemos pues le voy a añadir una máscara de capa aquí abajo en la paleta de capas cojo la herramienta degradado de negro a transparente para que me oculte la zona que yo quiero y voy a hacer un degradado que empiece desde más a la izquierda de la sombra porque no quiero que abarque toda la sombra y voy a hacer el degradado hasta aproximadamente por aquí consiguiendo que la sombra se pierda progresivamente y esto sería todo como veis el resultado final es bastante bueno el ciervo queda totalmente adaptado a la escena con lo cual podríamos decir que este cervatillo estaba precisamente al lado del banco cuando hicimos la fotografía bueno quizá no pero creo que el resultado ha sido bastante realista como veis a diferencia del otro tutorial que os mostraba hace unos meses en el que usaba bastantes ajustes de color bastantes capas de ajuste para conseguir la integración aquí se ha hecho únicamente con ajuste de curvas y un ajuste de niveles para conseguir adaptar esa niebla que íbamos buscando es una técnica diferente que es tan válida como la que veíamos en el otro tutorial bueno pues poquito más espero que el tutorial haya sido vuestro agrado me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis gracias por vuestra visita gracias